¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cerrar los ojos. Ahí donde estamos. Cerramos los ojos. Y hacemos un... Pronunciamos una M entre todos. Una M. Así, una... Un panal. Con los ojos cerrados. Escuchemos al que está a la par y todos... Con los ojos cerrados. Ahora vamos a pronunciar una A. Aaaaah. Ahora una E Sigamos con la E Sigamos con la E Que se oiga Que se oiga desde el parque Ahora arriba una I I Imaginemos que estamos en un espacio abierto En un plazo Ahora una U Profunda la U Ahora de nuevo la L Y vamos a hacer algo para cerrar Que es cerrar los ojos y posar la cabeza en el hombro del que tenemos a la puerta Ahora nos recortamos Nos quedamos ahí Nos relajamos Y Vamos a hacer unos segundos de silencio Que los ojos errados Vamos a decir nada Nada más vamos a estar ahí Respirando por la nariz Profundo Exhalando por la boca Nos quedamos ahí Y no vamos a abrir los ojos todavía Pero vamos a enderezar las cabezas No abrimos los ojos todavía No los abramos todavía Y ahora Vamos a abrir los ojos poco a poco Y vamos a mirarlos A reconocernos Si conocemos a alguien Mirémonos Y ahora Y ahora levantamos las manos Soltamos las manos Y vamos a dar un aplauso Soltamos las manos Ahora, regresemos a las sillas que están atentando, a las sillas que siguen los espectáculos, que siguen las músicas. Eso fue, un abrazo colectivo. Gracias.